Yo me doy una vuelta de rojo Vamos Vamos Tengo un tepego Estoy bien ¿Que? ¿A donde va? A ver si ya voy No, 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 no Trae un nuevo por acá ¿Cómo es? Si, boludo No me diste mierda Sigo pensando que saco poco todavía ¿Cómo es? Lo saco bien ¿Cuántos daños estás haciendo? Con la habilidad saco 4400 Y bueno Estoy sacando... Y sin habilidad saco 2000 Estoy sacando 500 A ver Me coge acá Te falta una moda buena ahí Yo no tengo armas, es una mierda las armas que tengo Es el tepego Lo siento que saque poco Pero... Saco 500 Y me da cosito Si, voy A ver No 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 solo No 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 rodeo No 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 nie No, no Ylozer Cu las das Me cag quedan Composito Audio Slow Esto voyez enti andal ¿Qué pasa si yo no hay que tenerlo? Está bueno el bicho En la punta de acá abajo también maté a unos bichos Si, cayó en una gota Oh tío, puedo matar a bichos Tranquilamente Si, que yo veo que matas a bichos Pero... me siento como que puedo Ahora el tío, hay tío Tengo una banda eso Tengo que ir por ese camino Tengo que ir por ese camino Acá hay un cofre Me imagino que si Lo que no encuentro es la mina todavía No, no puede cerrar Me parece raro que no haya aparecido Yo pienso lo mismo ¿Matamos a los bichos que llevamos el cofre o llevamos el cofre? No, llevamos el cofre Si, da igual Queda igual Queda igual Queda igual lo que me hizo vieja Ah, este fuerte si ¿Te mata? ¿Me mató? ¡Bueno loco! Si, este tipo fuerte El... ese que parece un... Ese que vuela ahí Que hace cosas... ¡Listos! Acá atrás Acá atrás Ok, ahí creo que aparece Se murió No Este... este es fuerza ¿Una de esas mierdas me mató? Si... A mi también me mató las bolitas esas Un segundo Un segundo Tiro buenas cosas igual Si Tiro buenas cosas para abajo Tiro una... una para vos Tiro vamos Tiro. Tiro. No Tiro. Especialmente el casco. Se lo voy a usar cuando vaya a la ciudad. ¿Cofrecitos acá? ¿Cómo que esto es otro camino? No estaba conectado así que vamos. ¿Por eso? No puedo probarlo, pero no. Igual se nota que le aumenta la dificultad si juega a dos. Si, si. Al menos el daño o la vida o algo que tiene. O las dos cosas. Porque no se me complicaba tanto matar. No, no, pues sí, no está sin. No, no. Acá tengo que ir. Para aquí. Abajo no parece que ya nada. ¿Para abajo es donde venimos? Si. No le hago. Ah, con el tap te pones el mapa. Si. Ya tomé bien. Un poco por acá, no. ¿Qué tipo es puro, no? ¡Pua que asco esto, boludo! ¿Puedo pasar el hechicero? ¡Shit! No es cierto, ¿eh? ¿Esto te sirve también? No. Apoyo 3, este en Apoyo 3 tiene de golpe crítico, la verdad que no rinde. Esto es defensivo. Eficacia, bloqueo, no me sirve. ¿Qué me sirve? Daño crítico, daño crítico. Tengo una gema hermosa, pero no me sirve. Tengo una gema hermosa, pero no me sirve. Tengo una gema hermosa, pero no me sirve o no. Ya te va a servir. Vamos. No, no, es para críticos o escudos. ¿Critico? Sí. No me sirve para nada la gema, a mí. No me sirve. No me sirve el crítico. No me vea nada. ¿Te lo dice? No me sirve. No me sirve. No me sirve. No me sirve de entrar en las entidades para que las toman control. Gracias. Iniciar evento. Te veo allá atrás. Es una cinemática. Estás mirando. A vos te veo el baculo. Veo un baculo flotando. Abandona tu miedo. Abandona tu miedo. Déjame... Vieras tu miedo. Puedo portarte tu paz. Tu tenías tu tiempo para aparecer. Te necesitaba abrir el Sanctum inner. Y no te lo decepcionaste. Si viniste aquí por el Helion. Siento que tu decepciona ha comenzado. ¿Es así? Si, antes no era así. Ahora es como está zorado. Habla de zorado, así como... Es alguien más fuerte. Al menos el mío habla así. Antes... Antes... Antes no sabría decirlo. Yo como a mi que antes no hablaba así. Lo que pasa es que antes no lo conocíamos. Antes cuando... Yo digo... El personaje... Nuestro. ¿Qué nos sacó? Pará. Nada. El personaje nuestro... ¿Antes cuándo? ¿Antes de tener los poderes? ¿O antes de decir antes? Al principio tipo... El primer capitulo o cosas así. No, siempre fue... No, siempre fue... O sea... Cuando matamos al primer boss ya estaba sobrado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bien? Al signo de la venezuela... No, El visitors... No, Narazzo... No, Narazzo... Lo, nosotros también... Ah! Venga a seguir de... Chet en serio... ¿No lost the pastriculencia? ¿No? ¿Verdad no me dijesa que mi ego en verdad debes ver? ¿ campusías en tu mente? Si te acerques de mi amor No te ganas nunca habrías que tu vidas ¿Verdad no? ¿No te sientes? La muerte es tu vida Tu hablas y lluvial Ah ¿Dónde estás? Estás matando al mago, que está quieto ahí. ¿Dónde estás? Estás matando al mago, que está quieto ahí. ¿Dónde está esta mina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí, ¿no? ¿Se murió? ¿Dónde está? Tampoco a la333 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 ¡Ewph! Tampoco a la333 Me pareció buena idea, pero yo creo que no. jajaja ¿porque? porque lo hice una mierda el otro tambien murió va tiene la meter ahí ese que esta corriendo hay que me esta fugusiendo a mi en la forma arriba si el otro yo fugusear el tuyo pero miro esta arrepiéndome la huevo como? ufff me parece esta fugusiendo a los 2 ahora? murió uno quedo desbloqueado asi dijo el principe asi dijo el principe ¿por qué le sacaste? no aqui salve es ufff ufff vuelve a tu maestro digale que esta siguiente ahora puedo finalmente tomar lo que vine aquí ve nada nada la basura de todo la verdad que si estos bichos no nos deberían dar a casi boludo si queres si yo tuviera la F y tuviera la R no deberían dar punto no se yo desbloque 3 tengo el primero el mago que es el que estoy usando y el primero que desbloque me falta el que vos tenes el que usas el primero que me falta el único que me falta ayy costumer Ganesh hice mi parte es el segundo piezo si si de nuevo de nuevo Anathir que de nuevo que la 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 ¿Se lanzó? Sí, esa lanza. Que hasta la parte donde yo llegué, no ha sido una mierda. ¿En serio? No, no hizo mucha cosa con ella. Pero peor. Pero no terminé, o sea, no maté a la última vez, así que... ...el Senado perdería toda la Legión. Y peor que eso, todos se acaban de pacificados. Y aún así, la maldición que ellos causan es una bendición, manteniendo nuestros enemigos comunes ocupados mientras que hacemos nuestro camino. Espera un minuto. ¿Tienes planejando que nos viajamos a la línea república antes de hasta llegar a la Cámara? Correcto. Es la única manera de aportar el movimiento que los purificadores están... ...estos conocidos. Los Daybreakers irán conmigo para atacar las líneas república primero. ...es que enviaran las troops para nos. Pero... ...entrán vamos a entrar a abrir elahnario capón principal del árbol del árbol del árbol. De acuerdo. Te deberían encontrar menos resistencia mientras viajes de por sus propiedades en el área. Usar a las las ruas de árbol del árbol de árbol, encontré un camino hacia arriba, corta tu camino a los pasificados, y abren los lическая y abren los árbol. Nos vamos a encontrar en frente del monolife. Usando el caos del árbol de la barra de la fuerza, es una voz de gana. Sí, pero aún no estás correcto. Esto es suficiente para trabajar. Valeria te va a acompañar. No puede durar tener Furi también. Oh, y... gracias. Gracias por todo. ¿Sabes qué me suena? ¿Qué? ¿Viste...? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Le mostraron? Sí. Me suena mucho a los seguidores de la luz del señor del fuego, ¿viste? Del fuego ese, sí. Tiene... defensiva 2. Tengo un arco de grado, ¿lo querés? ¿Un arco? Sí. Vamos a arco. Aquí hay arco. Es apoyo a 3. Tú, 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 tú. Ah, tengo un montón de oro, boludo. Le voy a viajar. Le voy a mirar, no aparece. Un segundo. Un segundo. Apoyo a la ejército 2. ¿Qué hiciste loco? Nada, te estoy esperando acá. Empezaron a hablar. Ahí. Hemlock trabaja para el Covenant de los blindos y Arriman. Probablemente siempre lo ha. Él es así como un repúblico como yo ahora. Si las historias sobre él son verdad. Espero que no te cruzas con él. Por tu razón. Sé lo que esperas ahora. Todos le temen a Hemlock. No sé por qué. Porque es el puto amo. Yo a mí me voy a cobrar algo para tomar. People of Registración, en Cynat por aquí. Las vipartículas,转osamente por aquí. Aquí es el camino oficial Smith. Se ha pasado el apistäядor de El Laer Rod reproduction. Yo estaré aquí cuando me necesitas, marido. Es por ahí, queda un ratito todavía. Así es, marchamos a la guerra contra los purificadores, contra el Covenant de los blindes, contra la furia. Parece así, ¿sabes el plan? Yo sé su plan, bien. ¿Qué es la nuestra? ¿Quieres decir la nuestra? Ok, estoy hablando de Hemlock. Sabes que estará ahí. Abriendo la puerta es una cosa, pero tenemos que cerrarlo y terminarlo. ¿Quieres otro? Quince minutos al directo más o menos, voy a hacer de comer y descubro. No importa lo que pase. Me gusta mucho la pareja de Val, pero... es mi hermana. Mi hermana, creo que es mi hermana. No, no, creo que es una furia también. No se puede una mierda lo he dicho. Uff, es cierto que lo metí de ataque aquí. ¿Está ahí, Luka? No, estoy de una mierda. Estas víveras de tierra. ¡Shit! Matías. Luka. Me encanta. No, vamos enseguida. Mate. Sí, enseguida, enseguida. ¿Vas a cerrar? No sé. No lo escuché. Desierto rojo. Acá me apareció la misma. ¿Sí? Sí. Están matando. Si vos no lees 45, vele que estás. Es una rara asquerosa. ¿Lo has matado bien? Tinte rosa aturrio. Tinte kaki. Tinte kaki neutro. Yo tengo el kaki neutro y el rosa. ¿Vos tenés todo? Yo también, sí. ¿Los dos? El neutro, sí. ¿Y el otro cuál es? El rosa aturrio. A ver. No sé. Yo creo que no tengo la pinta de aparecer. Lo que sea. No sé. Yo creo que no tengo la pinta de aparecer la que sea. No sé si querrá aparecer. Acá hay algo, eh. Voy a revisar toda esta parte de atrás. Acá hay la ducha. Voy. Acá puede aparecer en la ducha. Sí, puede aparecer, sí. Tiene ese ducha ahí. No sé si que están ahí. Mátalo al caballero Aurora. Uff. Hay yaitas. No, porque no se ve el saco de vendedor en el minimap. Acá hay un cofre. Bueno. Vea. La pistolita. O sea, no. Ah, sí, está acá. Quiero pegarlo, eh. De lejos. No, no, no. Uff. Casi. Veo, va, clau. No tengo esto. No, pero sí, no sirve nada de eso. A ver que está bueno estar bajo el ser. Está bueno. Tengo 481 puntos en fullo. Pero sí hay. Y ahora me subí un 50% de la velocidad de ataque. ¿Por qué tanto? Por un punto que hay ahí. En una cosa. Una pasiva de esas. De los puntos grandes. Sí. Tiene. Me aumenta el 50% en los ataques. Y 50 puntos de velocidad de ataque en el hechizo también. Me sirve. ¿Cuál es? 50 en la velocidad de ataque y a la puntuación de velocidad de lanzamiento de hechizo. ¿Cuál es? Mira, si apretas la P. Ah. Y viste el medio, el primero. ¿Viste el lado amarillo? ¿El lado amarillo? Amarillo. De el lado verde, digo. Sí. Bueno. ¿Tenés uno que dice el 100% de la puntuación de probabilidad de esquivar después de ser golpeado? El de la derecha. ¿El de la derecha ahí? Sí. ¿Qué tal medio? La derecha. El de la derecha te dice Sentinela, se llama. Saquedor de retaguardia. ¿Lo viste? Sí, ese sí. Dice la probabilidad de esquivar. El que no veo es el otro. No, el del otro lado. Ah, del otro lado. Ah, acá sí, ¿no? Acá voy a hacer un topir ahora. Que sirve eso. Tiene un poco de velocidad de movimiento para ir a buscarlo. Te da daño de ataque a los proyectiles. Que son proyectiles en general. Daño de ataque a la potencial de probabilidad de crítico. Está bastante. ¿Tienes que todavía podemos salvarlo? No. Está bueno. A ver, me gustó. Quiero seguir jugando. ¿Mortal? Vale, monto por ahí. Quiero seguir jugando, pero... Creo que voy a comprar algo como más. Y no me cierro el sur. ¿Cuál está, vuelo? Ah, un ratito. Quiero seguir jugando a Edric contra ti. Él me abandonó cuando podría haber parado a Malus. Mira, hay otra dújera acá. Dame un segundo, voy a poner cosas. No estoy seguro que podría perdonar lo que nos hizo. Tú juegas a la gran Inquisitor. Veo un prisionero de su propia mente, tratando por momentos de libertad. ¿Te habría hecho algo mejor? ¿Te habría? Yo no hubiera hecho un pacto con Ahriman en el primer lugar. Ahora están discutiendo todo. Nada. Que dice, mata a torturadores de alma elite. ¿Torturadores de alma? Supongo que es esta. No, dentro. Mira que tienen las cosas amarillas allá abajo. Ah, ellas, ellas, sí. Ah, las delis son a rojo aparte. Amarillo. Digo, está, esto es un parte. Marca del pistolero. Pasan mucho, ¿eh? Ah, estaba alivio. Perdón, no, 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 no. Tiene mucho para atrás. No, 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 no. A mí se no hay algo ahí. Hay un cofre. Y un tipo muerto. ¿Vale? No es interesante. ¿Valeria tira furia? Eso me gusta. ¿Tira qué? Tira furia. ¿Cómo que tira furia? Es furia el que te da attack speed y daño. Ah, sí. También lo de Tunea, ese que Tunea también. ¿Sangre por sangre? ¿Qué es esto? Ah, tiene la espada. Un bastón y pantalones, ¿verdad? Azul claro descolorido. No tenía ese. La verdad que es una onda. ¿Esto es un Elite? ¿Y esos son los pantalones Elite? Sí. No hace daño, ¿no? ¡No! No saltó. No llegué a saltar. Sí, sí. Espérame, espérame, espérame. Bueno. ¿Lo prometo? ¿Cómo que lo prometo? ¿Prometo? ¿O no? Eh, 36. ¿Qué es esto? ¡Motón! Me gusta lo que hicieron con los que escupen veneno. ¿Qué haces? ¡Ah! 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 No. No. Tomó. ¡Ah! 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 Tampoco No andemos ahí Me fui a ver Sony ayer ¿La viste vos? ¿Fui de solo? No No, no la vi Probablemente vaya al lunes ¿Está bueno? Ah, está bien, está bien Está bien A mi me gustó, está bastante bien ¿Está bien? Y la verdad que a mi mucho no me gusta Sony Yo no soy muy fan de Sony Pero... Pero... Pero no sé, me voy a verla a ver cuando Yo no soy muy fan de Sony Aparte vive también Así que, mejor Hay más cosas por acá No sé si vos podés ir hasta acá No, no, vamos hasta ahí Vamos hasta ahí, después voy a hacer un super ¿Vin? Voy Si te voy a revisar Quiero esa cosa que me dijiste Si Si No tengo lugar Ando ando El pícaro ¿No? Unas botas de pícaro me salió Ahora no es interesante Esta es corazón molesta Si Se murió a él Anda por ahí tira Ahí está Guay pegaba bastante guay Guay? Si Por habilidades era casi la mitad de la vida los bichos A los grandes A los chiquitos Tiene pinta que para acá hay algo Pero no se Todo bien Chala Chala todo Chala ¿Por qué no podes pasar el acta 1? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No sé cuándo podes pasar el acta 1 ¿Ves? Ufff Pudente La parte de Edric No? Voy a otro boss La parte de Edric si esta No tiene que Si, la parte de Eric es algo muy complicado, la verdad. Lo mejor que podes hacer es elevar en otro lado, por mientras. Y después si, me va a pasar. Voy intentar algo, yo no se, convocar un binch o algo. No se que sos, pero lo mejor es convocar a un bicho. Acá hay una Dungeon, Luka. Si, fue. Voy a ir a vender igual a 3. No. Me hace buena Dungeon y voy a comprar comida. ¿Tu hambre? ¿Qué estás buscando? ¿Un nuevo arma, tal vez? Un buen item. Muchas gracias. Un buen item. Muchas gracias. Para mí. Un huevo antes. Bienvenido. No te preocupes el malo. Chupa un huevo antes. Pensé que era para mí. Tengo una armadura para vos. ¿Eh? A ver. A ver como veniste pedazo de puta. No se si te sirve. Hola. Hola. Acaba defensivo 2. Defensivo 3. Defensivo 3 tiene escudos. Me equivoco. Escudo de fuerza. Vida máxima. No, no, no. Gracias por tu servicio. Lo agradecemos. 3.000. Tengo 3.000 de escudos de fuerza. Ah, un servicio. Bienvenido a mi Stande del Hummel. Vamos. Guay. Party. 3000 de escudo de fuerza. Es complicado conseguir party. Si, ¿por? Tengo que tomar la mierda, ¿no? Tengo 3000 y 1400 de vida. 1400 de vida. Te fuiste la mierda. ¿Cuántas vidas tenemos? 6177. ¿Te parece poco hijo? ¿Te parece mucho lo mismo? No, te fuiste la mierda con el escudo de vida. El escudo de fuerza. Lo que pasa es que es una banda de cosas. ¿Vamos? ¿Conocés esta unión de mierda? Vam. Te sigo una daga. Si, estamos en el... ...en el Black Desert. Vam. Es difícil encontrar... Party. Lo mejor... ...es jugar con amigos. Eso es lo mejor. Siempre. Buscar un amigo que le guste. Y darle con ganas. No sé que nos dio, pero algo que nos dio. No tengo ni idea de que nos dio. No tengo ni idea de que nos dio. ¿Qué tenemos que hacer? Mata, engendro... No sé, pero acá hay un cofre negro. No hay un cofre negro. Bien. Buena idea. Buena idea. Buena. Buena idea. No queda vivo. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Me salió un tinte. Es algo importante. Es algo importante. Igual. Igual. Que se le pueden meter a gente. Yo capaz que... Una pistola. Capaz que cuando termine todo el juego, capaz que ayudo a gente. Porque me sirve a mí. Pero... No sé. La gente se puede meter igual. Antes se podía meter. No sé por qué. Creo que no lo sacaron eso tampoco. No sé. Si está todavía que se pueda meter gente a las partidas. Y vos podés meterte a las partidas de otro lado. De otra gente. Eso te sirve. Para subirle... Tu personaje. Y es el mismo... Es el mismo... Como llamas. Es el mismo progreso. O sea. Es tu propio progreso. Está bueno eso. Es mejor que te metas vos. A otra partida. Pa' que... Espere salga el más. Si, bueno. El ping es... Nosotros jugamos local y local. Y el ping es nada. Pero... Estuvimos jugando de NNA. Es una mierda. What the fuck? Que se vende mejor? No. No te vas a pegar. No te vas a pegar el gancho. No te vas a pegar. No te vas a pegar el gancho ese. Hechicero Tengo un tinte que no me sirve ¿Te llamó hechicero? No, yo tengo una hombrera hechicero Así es ¿Te sirve este? Creo que yo lo tengo, pero pasamelo a ver Creo que el morado de nuestro también lo tengo Ya no lo tengo El azul ese no lo tenía ¿Por qué no vas hasta allá? Eh, si ¿Nos homo acá? Si Yo ya vengo Yo estoy con la comida acá, voy a comer mientras vos vayas Voy a planar un poco acá atrás Y después te voy a esperar Dale, ¿cuál cosa es si encontrás? Algo, avisame Ah, vengo Bueno gente Eh, voy a viajar O sea, voy a salir en directo un rato Voy a estar al super, a comprarme algo de comer Y ahora vuelvo, media hora Me las copas Creo que bueno, sí No se la, voy a ir No hay